Ahí sí. Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces chicos la clase de lengua literatura del séptimo básico del colegio Altas Cumbres del Rosal. El objetivo de esta clase va a ser conocer los tipos de mitos. ¿Ya? Existen diversos tipos de mitos que tienen que ver con el contenido específico, sin embargo vamos a ver los más utilizados, ¿ya? Porque aparte de los que vamos a conocer ahora, existen otros más. Un par, unos tres, cuatro, que tienen relación con los mismos que vamos a ver ahora, por lo tanto nos vamos a guiar en los más importantes. Durante la clase pasada nosotros reconocimos, ¿cierto? Algunos tipos de personajes, aclaramos, ¿cierto? Algunas situaciones que ocurrían entre los dioses, los semidioses, héroes, que a veces existe una confusión ahí con estos tipos de personajes. Y leímos un texto, ¿ya? Que trabajamos desde el libro de lenguaje. Ahora, vamos a ver estos tipos de mitos que como yo les explicaba, tienen que ver con el contenido de cada uno de los textos mitológicos que podamos ir leyendo ahora, que hemos leído, o que usted quizá podría leer en un futuro. ¿Algún compañero que me pueda ayudar, por favor? Ya, Vicente, nuevamente, muchas gracias. Ya, tenemos entonces un tipo de mito que se llama cosmogónico. Ojo ahí, cosmo. Es importante fijarse en los nombres de estos mitos porque nos ayuda a entender el contenido también. Ya, Vicente, cosmogónicos. ¿Explican la creación del mundo, ya sean los planetas, la Tierra o la vida como la conocemos en la actualidad? Ya, ¿por qué? Y evidentemente los cosmos, ¿cierto? Cosmo hace referencia al universo, ¿ya? Y cada vez que nosotros hablamos de un mito cosmogónico, tiene que ver con la creación del mundo, ¿ya? Del universo, de los planetas, la Tierra, nuestro propio planeta, ¿ya? Ahí nos vamos a referir a cosmogónico. Vicente, teogónico. Es importante acá, teogónico. Son aquellos que narran y explican el origen de los dioses, es decir, cómo se formaron o cómo nacieron. Podemos conocer sus poderes y si ellos son buenos o malos con el humano. Ya, teo significa dios. Por ejemplo, cuando nosotros hemos escuchado a una persona que dice atea, ¿cierto? Sin dios, no creen en dios. Teo, ¿cierto? Significa dios, por lo tanto, vamos a hacer referencia con el origen de los dioses. Antropogénico. No sé si ustedes conocen este concepto. Acá, antropo. ¿De qué se trata este, Vicente? Explican el origen del ser humano. Puede ser cómo apareció o cómo nació y comenzó a habitar el planeta. Súper. Cada vez que nosotros hablemos de antro, antropo, ¿ya? Estamos hablando del ser humano en sí. Todos estos conceptos, o sea, esta parte, el inicio, ya, de cada uno, tiene que ver directa relación con el concepto en sí. Si ustedes conocen ya estos conceptos de antes, va a ser mucho más fácil entender de qué se trata cada uno de ellos. Fundacionales. Tratan de explicar el origen de los pueblos, ciudades, reinos o dinastías, por medio de la intervención de dioses o por los propios hombres. ¿Ya? Fundacional tiene que ver con la fundación, creación de pueblos, ciudades, reinos, dinastías, etcétera, como se hayan llamado, ¿cierto? También antiguamente, civilizaciones también pueden ser, o una aldea, etcétera. Morales. Muestran la lucha entre el bien y el mal, de distintas formas. Puede ser entre los dioses, elementos, espíritus u otros. Pero por lo general vemos cómo triunfa el bien. Ya, a veces vamos a encontrar esta lucha entre dos seres, ¿cierto? Uno bueno, otro malo, quizás pueden ser entre dioses o seres sobrenaturales. Y por último tenemos el mito escatológico. Relatan cómo se acabaría el mundo o el fin de este. Es decir, cómo se acabaría la vida en la tierra por diversos elementos. Este es el único que podríamos decir que habla un poco del futuro, ¿ya? Muchas de los pueblos antiguos, de las civilizaciones, nos relataban un poco cómo podría ser el final del mundo. Yo no sé si ustedes alcanzaron a estar cuando se hablaba, o tuvieron noción en alguna época, cuando se hablaba del fin del mundo de los mayas. Del calendario maya, que se venía al fin, que todo el 2010, creo, íbamos a morir, etc. ¿Ya por qué? Porque muchos de estos pueblos antiguos tenían algunos mitos, algunos relatos, que explicaban cómo podría ser el fin de nuestro mundo. Ahora, conociendo un poco de los tipos de mitos, ¿qué tipos de mitos nosotros hemos alcanzado a leer? Por ejemplo, con Teseo, con el mito que leímos en la clase pasada, de Wangle la Estrella. ¿Qué tipos de mitos alcanzamos a leer nosotros? Cosmicorcos. Ah, espérame Vicente, creo que Catalina se había conectado primero. Espérame un poquito. Ah, sí. Ya, Catalina, ahora sí. Los cosmogónicos y también los morales. Ya, ¿cuál sería cosmogónico? El que leímos la clase pasada, Wanglen, creo que se llamaba. Ya, bien. Igual, algo que parte, ¿cierto?, con el origen de la Tierra. Sí, y los morales, podría ser Teseo, que también lo leímos. Y, ¿qué estaba en la evaluación? ¿Cuál era el de la evaluación? Ya he visto tantos textos. Ah, Perseo Medusa. Perseo Medusa. Sí. Ya, bien, súper bien. Bien, chicos, eso creo que hemos alcanzado a leer. Vicente, ¿quería agregar algo más? No, iba a decir lo mismo, pero además quiero decirle algo que ahora me acabo de dar cuenta de que tengo retrasado el audio. Yo también me di cuenta de eso cuando escuché a la Catalina. Así que, pero parece que no eres tú. Me parece que son algunos de ustedes los que tienen el audio retrasado, pero eso puede ser, ya, por quizá en nuestro internet, etc. Lo importante es escuchar la clase, ya. Chicos, ¿hay alguna duda con respecto a los tips de mitos que nosotros hemos visto? O sea, que estamos estudiando ahora. Me habló Camila, dígame. El que leímos la semana pasada, ese de la serpiente, no sé qué tan, no puede ser moral también. Qué buena pregunta. Yo quería que alguien me dijera eso. Ya, Ganglén o Ganglén, ¿cierto? La estrella, nosotros habíamos leído, ¿cierto? Este mito Mapuche que hablaba en primera instancia de cómo se origina el mundo, ¿cierto? Porque ella, en forma de persona, iba moviéndose de un lado a otro, ¿cierto? Y formando todos los lugares naturales que existen en nuestro planeta. Sin embargo, al final de nuestra historia, conocimos que ella tenía, o sea, o había una disputa ahí, ¿cierto? De un ser que la quería para él. Por lo tanto, se ve envuelta en una lucha, ¿cierto? Entre dos serpientes, ¿se acuerdan? Claro, podríamos decir que tiene una mezcla. Ahora, si yo les hiciera esta pregunta en una prueba, usted quédese con lo que aparece al inicio. Que es lo más importante, que es cómo se creó el mundo. Evidentemente, algunos mitos, y quizás para complementar información, o para querer un poco contar bien la historia del origen de las cosas, agregan información. Por ejemplo, puede que en un mito se explique cómo se originó el dios y cómo este dios creó el mundo. Entonces, ahí podríamos decir que el texto pretende ser teogónico, pero que incluye información sobre la creación del mundo. Entonces, quizás también podríamos decir que hay muchos mitos que mezclan estos contenidos. Y suele suceder en realidad, porque, por ejemplo, también hay algunos que son cosmogónicos y mezclan lo moral. Hablan, por ejemplo, de la creación, cómo se creó la tierra. Y me parece que en el texto de Lectópolis había un texto así, ¿o no? Que era del bien y el mal, del yin y el yang. No, no lo leyeron en el... No, parece que aparecía el año pasado ese texto. Hablaba de cómo se crea el universo y después de que dentro del universo existía un ser que era bueno y un ser que era malo. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese caso podríamos decir que hay una mezcla entre cosmogónico y uno moral. ¿Ya? Pueden estar mezclados. Ahora, si nos vamos a el de la estrella, que habíamos leído en la clase pasada, podríamos decir que comienza como cosmogónico y existe una lucha entre el bien y el mal. Por lo tanto, mezcla el cosmogónico con el moral. ¿Ya? Podríamos decir que hay mitos que hacen eso y la mayoría a veces en general lo hacen. Muy pocos como que se rigen a un solo tipo de mito. Agregan mucha información porque, insisto, ellos quieren o tratan de explicar muchas cosas a veces dentro del mismo mito. Chicos, ¿actividad entonces? ¿Tía? Camila. ¿Cuáles serían los que explican los lados de la naturaleza, lo que pasa, ponga los rayos, terremotos, todo eso? Damos un ejemplo de un mito. Porque, por ejemplo, tú me estás hablando de Tentén, ¿o no? No, no, de cualquier otro mito. No sé si en un mito intentan explicar el origen de los terremotos o los rayos, algo así. Ahí podría ser cosmogónico porque habla de la vida como la conocemos en la actualidad, de la Tierra. ¿Ya? A menos que en ese texto se hable, por ejemplo, de que hay una lucha entre, no sé, el sol y la luna. Ahí sería moral. ¿Ya? Por eso también es importante conocer bien el mito o entender que algunos simplemente mezclan tipos de mitos. ¿Ya? Son mezclas. Agregan información de dos tipos de mitos. Chicos, nuestra actividad entonces es leer el texto La Mujer Sol, La Mujer Luna en las páginas 133 y 134. Y vamos a responder algunas preguntas de comprensión. Y con esto ya vamos a terminar el contenido del mito. ¿Ya? Páginas 133 y 134 la voy a proyectar también. ¿Ya? Ahí está. No sé si ustedes ya lo pueden ver. Sí, ya se ve. Ya, gracias. 133 y 134, chicos. Ya, gracias. La Mujer Sol y la Mujer Luna. Este es un mito, el Cahuascar. No sé si ustedes conocen este pueblo. ¿Alguno de ustedes lo conocen? ¿Quién sabe quién eran los Cahuascar? Tía, supongo que es como un pueblo originario, algo así. ¿Ya de dónde? ¿Saben o no? También reciben otro nombre, por si acaso. Tienen otro nombre los Cahuascar. Quizás lo conocen por el otro nombre. Puede ser. Los Alacalufes, ¿no les suenan? No. Sí, ahí me suenan como ese nombre. No. Ya. No, tampoco. No, tampoco. Sí, ahí me están respondiendo. Sí. ¿Y quiénes eran? ¿Quién sabe? ¿Cuáles eran sus características? ¿Dónde habitaban? ¿De dónde provienen? Buena acotación ahí, Moroni. Planeta Tierra. Ahí sí estamos bien. Por último, ya sabemos que son de acá. ¿Saben dónde habitaban específicamente, no? Tampoco. Son de nuestro país, ¿o no? Bien, ya. Partamos por eso. Catalina me dice que eran de Chile. ¿Dónde se ubicaban? ¿Alguno sabe? En el norte. En el norte. ¿En el norte, dice Vicente? Yo creo que sí. ¿Ya? ¿Por las costas? Los Alacalufes o Cahuascar se ubicaban en el estrecho de Magallanes, al sur de nuestro país. ¿Ya? Se dedicaban a la fabricación de balsas, ya que el sector ahí donde ellos habitaban, ¿cierto? Estaba lleno, rodeado de mar. ¿Ya? Y se dedicaban, por ende, también a la pesca. Mataban animales para también alimentarse y poder vestirse. ¿Ya? Esas son algunas de las características de este pueblo. Chicos, el Lectópolis lo están ocupando, solo que nosotros no hemos revisado las actividades en la clase online, pero usted debe hacer las actividades en su casa. ¿Ya? Entonces, vamos a leer este mito que habla de la mujer sol y la mujer luna. Si alguien me puede ayudar, ojalá que sea otro compañero. No digo que el Vicente lea mal, para nada. Pero me gustaría que otro compañero también participe en la lectura. Miren, ahí están un poco los alacalufes o Cahuascar. Ahí está lo mismo que les estaba comentando, ¿ven? Que están en balsa, se visten con pieles. Es súper cortito, chiquillos. Nadie me puede ayudar, aparte de Vicente. No quiero que lea Vicente de nuevo. Miren, es súper corto. Ya, Loreto. Gracias. Yo le voy a ir leyendo... Sí, yo voy a ir leyendo las palabras en azul, que creo que no lo hicimos la vez pasada. Usted se detiene cuando aparezca una palabra en azul y yo le leo la definición. Ok. Antiguamente, cuando los Cahuascar miraban el cielo, además de astro y nubes, veían en ese mundo celestial un lugar donde todo era distinto. Un mundo donde jamás llovía y donde el clima era cálido y acogedor, pues quedaba más arriba de las nubes y muy próximo al sol. El buen tiempo permanente que existía en el firmamento les permitía nadar tranquilos, sin vientos ni lluvias, que azotaban los fiordos, como sucedía a menudo en sus comarcadas. Comarcas, territorio de un país o región que se identifica por sus características físicas o culturales. ¿Sigo? Sí, por favor. Había abundancia de mariscos y las personas juzgaban o reían de forma diferente. Llamaron a ese espacio el salto de los astros y entre ellos se encontraban... Eran muy pocos. Te saltaste una línea. Ahí vamos. Ah, el salto del astro, ahí quedamos, ¿cierto? Sí. Y entre ellos se cuenta a dos mujeres, la mujer del sol y la mujer del sol... Eran muy pocos, te faltó esto. Eran muy pocos los que lograban conocer el salto de los astros. Ok. Eran muy pocos los que lograban conocer el salto del astro. Entre ellos se cuenta a dos mujeres, la mujer del sol y la mujer de luna. Un día en que la mujer sol estaba mariscando, recogiendo mariscos... En la playa, una ballena varó. Encayó. Quedó detenida en la playa. Con violencia sobre la arena. Las aguas se agitaron al tal punto que saltaron las astillas de los árboles y de los arbustos más cercanos. Una de estas astillas se entró en el ojo de la mujer. Solo hizo que su cuenca... Cavidad en que está cada uno de los ojos. Se vaciara. Se sintió tan desesperada que quiso subir al cielo. Para ello juntó unas varas tras otra hasta armar una escalera que le permitió ascender. Pero mientras subía y subía, su ojo chorreaba sangre. La que el derramaba fue... Que el derramarse formó una gran charco que se extendió por todo el cielo. Dando origen a la vía lactea. Gracias, Noreto. Yo voy a continuar. Continúa entonces. Ahí está la mujer, ¿cierto? Que le sangraba su ojo. Y ahí dice algo importante que pasó con esa sangre. ¿Cierto? Terminamos. Ya es cuando... Excesiva de sangre. ¿Cómo? Excesiva de sangre, eso sí. Pero quizás es así. La verdad yo nunca he visto esa situación. Chicos, entonces, cuando la mujer sol llegó a esa tierra soñada, se casó con un hombre y tuvo muchos hijos. Sin embargo, constantemente se acordaba de su hermana, la mujer luna. Siempre le pedía a su madre que la dejara subir. Pero la madre tenía miedo de quedarse sola y no quería que su única hija sobre la tierra se fuera también de su lado. Fue tanto el ruego de la mujer sol que finalmente la mujer luna ascendió y ambas se quedaron a vivir en el firmamento. Desde entonces, sol y luna resplandecen en el cielo. Pero para que la madre no quedara tan sola en la tierra, la mujer sol le envió a uno de sus hijos celestiales. Dicen que ese fue el primer antepasado de Kawascar. Vamos a ver un poquito acá que dentro del texto aparecían unas preguntas. Por ejemplo, acá dice ¿Qué dirías que es lo más importante de lo representado en la ilustración y por qué? Es importante esta imagen, pero ¿por qué es importante? Por la sangre que se supone que es la vía láctea. Ya, súper bien. Y que además el fondo, si usted observa bien, se parecía mucho a lo que ustedes usaban en Zoom. Cuando ponían el universo atrás, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? No sé si era aquí en este curso en realidad. Creo que no era este curso. No, pero quizás más de alguno sabía y lo vio en algún momento. Se ve como un fondo estrellado, ¿cierto? Como colores azul, morado, que iban conformando la vía láctea, que es en donde nosotros habitamos en este momento. Y acá dice ¿Qué aspectos de la vida de las creencias Kawascar se representan en la ilustración? ¿Qué creencias podemos ver acá? ¿Qué cosas se están representando de cómo ellos vivían, de las costumbres que ellos tenían? Creo que lo mencioné antes. Creo que lo mencioné antes. Están en un barquito y esa fue como su primera actividad que hacían. Ya. Las actividades que ellos realizaban, que eran la pesca. ¿Qué también podemos ver? Los lugares donde vivían. Vicente, disculpa, no te escuché. Los lugares donde vivían, que creo que esa cosa de atrás de la mujer es una... Chosa o algo así. Ya, la forma de sus viviendas. Y no sé, hay algo muy particulares que está ocurriendo en el mismo momento. Ya, la vestimenta también. Pero hay algo que nos... El sol y la luna. Bien, Cristóbal y Catalina. Tenemos el sol y la luna al mismo momento. Ya, no sé si ustedes se dan cuenta. Por un lado aquí está el sol y por este lado la luna. Hay momentos, sobre todo en el verano, no sé si ustedes se dan cuenta que se está atardeciendo y también podemos ver la luna al mismo momento. Y yo no sé, yo no he ido, pero dicen... Ah, la mañana también se ve la luna. Yo no he ido, pero dicen que en el sur de Chile, más bien ya en Puerto Natal, es bien al sur, bien al sur, se dan estas circunstancias en que se oscurece mucho más tarde. ¿Ya? Y ellos habitan justamente en ese lugar. ¿Sí? ¿Alguien ha ido, Cristóbal, parece? Sí, ellos no he ido al sur, pero he ido al norte. Ya, ahí también se da otra situación. Pero en el sur se da esta particularidad que se oscurece muy, muy tarde. Sí, allá... Allá, yo... Mi familia de parte mamá es de Puerto Natales y nosotros vamos la mayoría de los veranos a pasarlos allá y se oscurece... Bueno, se oscurecía a las 12 de la noche cuando era verano y cuando era invierno se oscurecía a las 5. Es una situación muy particular por la ubicación cierto que tienen ellos. Chicos, vamos a trabajar en el cuaderno hasta las primeras 5 preguntas y usted, entonces, va a abrir su cuaderno fecha de hoy o el objetivo de la clase y desarrollo de la actividad. Rápidamente, usted se supone que ya tiene todos sus materiales entre la mano. Puede poner como título desarrollo de actividad. Ya, no es necesario poner las preguntas tampoco. Chicos, primera pregunta explica qué consecuencias tuvieron las acciones de los siguientes personajes en su desarrollo. Ya, en cada uno de los mitos. ¿Qué consecuencia tuvo Ganglén o Wanglén yo creo que es Wanglén la protagonista cierto de la historia de la estrella y la consecuencia de la mujer sol en el caso de este mito? Vicente. Ya, tengo una pregunta. Diga. Antes de... Sí, sí. Es que se pueden haber consecuencias pero buenas. ¿Se pueden hacer eso? Sí. Las consecuencias pueden ser buenas o malas solo que son son efectos de algún suceso que haya ocurrido anteriormente. Ok. Y en el caso entonces ¿qué consecuencias trajo la estrella? La creación de montañas y... Bueno, se me olvidó el otro. Decía de ríos, de montañas y ahí lo puede buscar puede devolverse en su libro? Y buscar específicamente todos los elementos que ella iba creando a medida que iba caminando. Que eso es lo que se decía en el texto. Que cuando ella caminaba se iban creando elementos de la naturaleza. Ahí lo está buscando Vicente, ¿o no? Sí, ya lo encontré. Para no retroceder. Dígame. Dice que se habían convertido en quebradas o sea, que se habían convertido en quebradas y montañas. Sus lágrimas habían formado vertientes y su sangre había mutado en ríos y lagos. Los árboles y el pasto habían crecido para que no le darían más los pies. Y eso es todo. Todos esos elementos iban creando a cierta medida que ella iba caminando. Ahora, la mujer sol, ¿qué es lo que creó ella? La vía láctea. La vía láctea. Muy bien. A partir de todo este accidente que tiene en su ojo, la sangre de la mujer crea la vía láctea tal y como la conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué tipo de mito podría ser este? Cosmogónicos. Cosmogónicos. Sí, chicos. Los dos respondieron correcto. Cosmogónicos sería también el texto de la mujer sol y la mujer luna. Súper bien. ¿Ya? ¿Y el de la mujer sol y la mujer luna también tiene un poco de fundacionales de ese mito? ¿No habla acá del origen del pueblo? Ah, ¿verdad? Porque al final dice que sería el primer acá. Lo voy a retroceder aquí. ¿Verdad? Dicen que fue el primer antepasado Cahuascar. Pero no se explica cómo se crea el pueblo. ¿Ya? Podríamos decir que como que tiende a ser fundacional pero no queda claro bien. ¿Ya? Porque habla que ya... Ah, bueno. También sí se podría decir que sí en realidad. Sí, porque... Sí. De hecho, acá dice que le envió a uno de sus hijos y que sería... Ya. Sí, podría decir que la mamá con este niño sería serían el origen del pueblo Cahuascar. Tío, pero el... El mito en sí no habla del origen completo. Más bien habla del origen específicamente de la Vía Láctea. Sí. Claro. Y cómo el sol y la luna llegaron a estar en el cielo, en el firmamento, ¿cierto? Entonces habla de elementos más bien de la naturaleza pero mezclando un poquito lo fundacional. Eso podríamos decir. Recordemos que los mitos pueden mezclarse. Ya pueden mezclarse tipos de mitos. Bueno, acá la número dos simplemente dice que recordemos un poco el origen del mundo de cada uno de ellos y yo les voy a pedir que la número dos explique brevemente cómo se origina el mundo según Wang Glenn la estrella y el origen de la Vía Láctea según el mito de la mujer sol y la mujer luna. ¿Ya? Que básicamente es casi lo mismo que se pregunta la uno pero podría poner brevemente la estrella iba caminando y se iba formando ciertos los elementos de la naturaleza. La mujer sol sangra de un ojo y forma la Vía Láctea. Algo breve porque es como lo mismo que habíamos comentado en la número uno. Número tres dice compara las características de los personajes que participan en cada mito y que busca explicar cada uno de ellos. ¿Qué diferencias y semejanzas podemos encontrar entre la estrella y la mujer sol? que una la hizo como intencional para iba caminando iba dejando sus cosas así y la otra como que llegó y fue un accidente y ahí creo la Vía Láctea podría ser. de cierta manera que de cierta manera las dos crearon algo pero una sin darse cuenta o sea sin tener la intención de hacerlo y la otra sí porque tenía la misión de hacerlo ¿cierto? su padre en el mito Mapuche la mandaba a recorrer la tierra para formar estos elementos. ¿Qué otra semejanza o diferencia podemos encontrar? Tengo una duda sobre eso Vicente que el texto no dicen que a quien la manda para 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 así como para darle forma y crear todas las cosas sino que dice que era para recorrerlo solamente y que ya nunca tampoco se dio cuenta a ver espérame es que claro le dice que es para evitar el espacio ese espacio que sería la tierra la depositó y desde ahí la joven comenzó a recorrer la esfera infinita caminó lejos tan lejos que llegó cansada y sudando hasta el perdón ella se tuvo a reposar pero ella siguió su viaje y se muestra y llegó al sol veamos 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 hasta el retorno entonces la estrés observa solo claro yo creo que lo que se refería Camila que lo que yo entendí también es que su padre celestial la envió ya la envió a habitar la tierra como que tenía una misión quizás no dice explícitamente que debía recorrer la tierra para formar todos estos elementos pero yo infiero que era una misión que ella tenía ya porque ella no habita la tierra y se queda mirando y dice que va recorriendo poco a poco ah perdón la Catalina ya que va no sino que ella simplemente bajó enviada por su padre y se pone de inmediato a recorrer el planeta de y de una manera muy ordenada entonces yo también infiero que es una misión que ella tiene es una inferencia que podemos hacer ahora claro específicamente no dice su padre la envió a que formara todos los elementos no pero si se entiende que es una misión de que ella llegara a la tierra y tiene clarísimo cómo ir cómo ir recorriendo por lo tanto para mí si es si tiene que ver con una misión explícita de su padre ahora lo de lo de la mujer sola es totalmente un accidente porque ella sangre y a medida que va ascendiendo cierto bota esta sangre y va formando la vía láctea eso es totalmente un accidente nadie la mandó nadie le pidió que fuera nadie le dijo toma te voy a romper el ojo para que forme la vía láctea ¿se entiende? yo creo que por ahí va lo que decía Catalina pero yo creo que tiene que ver con eso sus características las dos son mujeres nadie me dijo eso ya la mujer estrella y la mujer sol las dos mujeres tenemos que las dos están dentro de la mitología chilena también podría ser Loreto quería agregar algo no que había activado su audio esos también elementos pueden ser dígame en uno de los en uno de los mitos como dice en el dossier hay una lucha entre el bien y el mal en Wangle y en la mujer sol y la mujer luna no ya también puede ser eso pero ojo que que habíamos dicho que también podían los dos podían estar mezclando dos tipos de mitos ya por ejemplo en el mapuche podría estar mezclándose el cosmogónico con el moral y en el cahuascar se podría estar mezclando el cosmogónico con el fundacional ya los dos presentan mezclas pero que son diferentes buen punto ahí lo que decía Loreto chicos en Wanglen la estrella que representa el espíritu negativo que se busca explicar con su presencia se acuerdan lo que representaba o no los mal los tsunamis todo lo que viene siendo el mar que destruía la tierra bien todo lo que destruía la tierra con el agua en sí que podía ser los tsunamis como decía Vicente y se dice cierto que todavía está habitando según el mito mapuche que estaría habitando en el centro de la tierra o debajo cierto de la tierra y que provocaría estos movimientos o estos destrozos para molestar a las personas y se buscaba cierto explicar el origen de estos elementos de la naturaleza en ambos mitos la creación supone algún tipo de sufrimiento se dan cuenta cuando la estrella iba caminando le sangraba los pies otro elemento a comparar sangre cuando la mujer luna perdón la mujer sola ascendía y va sangrando su ojo ya producto de su lesión que acontecimiento genera dolor en la protagonista de cada uno ya lo acabo de mencionar que surge a partir de estos acontecimientos también lo mencionamos cierto porque se asocia el sufrimiento con la creación yo creo que esto no lo hemos comentado porque creen ustedes que a partir del sufrimiento se debe crear algo yo creo que debe ser como un tipo de sacrificio el dolor para crear algo o sea como que tiene que sufrir para que pase algo bueno ya Vicente lo costoso que es fundar algo lo costoso que es crear algo desde cero bien saben que a mí me gusta esa respuesta porque yo creo que es igual si bien puede ser fantástico nos deja como un valor de que todo cuesta o sea de que tener algo no puede llegar y ser fácil como que me cayó del cielo a veces hay milagros cierto y que se yo pero nos damos cuenta que la vida también se trata de esto de los sacrificios muy buena respuesta Vicente nada es gratis en esta vida lamentablemente nada es gratis pero ¿saben qué? yo creo que cuando uno consigue las cosas con esfuerzo las valora mucho más créanme que sí ahora ustedes quizás nadie trabaja creo que había una compañera y que me contó a principios de año que ayudaba a sus papás en el trabajo pero nadie trabaja porque lo necesita cuando uno comienza a trabajar chiquillo yo me acuerdo mi primer trabajo a los 18 años y me fui de vacaciones con unos amigos a Chiloé no se imaginan de verdad como el sacrificio de estar todos los fines de semana de levantarse temprano y después tener esa platita e irse de vacaciones es un sacrificio que es como impagable lo que uno siente la retribución y tiene que ver con eso también quizás con que el sacrificio con que estas dos mujeres sufrieran algo quizás después se sentían orgullosas de todo lo que se originó por último ¿crees que toda creación conlleva algún tipo de sufrimiento? ya lo acabamos de mencionar y de hecho nosotros mismos cuando nacemos le damos un gran sacrificio y un gran sufrimiento a nuestras propias madres así que ya de partida nosotros somos producto de un gran sufrimiento pero igual yo creo que no estaba tan no es todo tan perfecto si bien la cesárea claro tiene ahí una facultad más fácil igual las mamás sufren contracciones durante el embarazo estar con una panza gigante un gran esfuerzo los pies hinchados y tantas cosas que nos han contado todo es un sacrificio desde que la mamá sabe que está embarazada hasta que nosotros llegamos a la a vernos ¿cierto? con nuestra madre chicos esa era la actividad del día de hoy la idea es que usted la fuera resolviendo ¿cierto? en su cuaderno y les pido entonces que en su casa durante estos días trabaje la clase que viene que es la clase 19 que tiene que ver con lo que había preguntado una compañera al libro lectópolis ya ahí les dejé una actividad y por último vamos a comenzar la próxima semana viendo las diferencias entre hechos y opiniones y vamos a escribir una columna de opinión ya esa es la idea del trabajo que vamos a comenzar a realizar ya la próxima semana chicos ¿alguna duda algún comentario? ¿no? no ¿no? ya chicos con esto estaríamos nosotros cerrando el tema de los mitos y espero yo que haya podido quedar un poco más claro quizás algunas dificultades que tuvieron en la evaluación y con respecto a ello yo apenas tenga todas todas las evaluaciones listas porque las voy revisando de a poco y por curso y tengo todos los cursos ¿cierto? de quinto a octavo se las voy mandando a su correo ¿ya? para que sepan yo en el mismo correo que usted me envió o si me lo envió por whatsapp no importa yo busco su correo porque cada uno ahora tiene correo personal del colegio y ahí yo les envío la evaluación corregida ¿ya? Monserrat Pradenas me pregunta si no tiene el libro si hay algún compañero que pueda ayudar a la Monserrat porque lamentablemente no tenemos ese libro no está digital no podemos ir al colegio a fotocopiarlo si algún compañero puede ayudar a la Monserrat sería ideal mandándole por ejemplo las fotos de las actividades para que ella la pueda resolver por último en el cuaderno ¿cierto? o sea la Monserrat manda la actividad sería ideal chicos ahí si se pueden comprometer con ella alguno alguno ahí que le responda a la Monserrat se la manda por whatsapp no sé si tienen alguna forma de comunicarse Vicente ahí yo me intento comunicar por instagram y ahí poder super ya ahí Vicente te va a ayudar muchas gracias Vicente y gracias a todos chicos por su compromiso y su participación en clases espero que siga siga cuidándose que estemos todos bien y bueno se agradece todo el esfuerzo que están haciendo porque entiendo que es muy difícil todo esto para todos en realidad así que chao chicos nos vemos la próxima semana mañana